en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, eprp, liberación y ayuda para tu android, si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like hola amigos del canal por aquí con un nuevo tutorial en este caso va a ser bastante rápido quiero enseñarles la liberación de este dispositivo en este caso un s7 normal de la compañía t-mobile para que vean cómo se hace el proceso aquí vamos a abrir nuestra z3x les recuerdo que para este proceso necesitan créditos sí o sí los créditos los enseñado cómo comprarlos en mi canal y que también aprendan a diferenciar entre por ejemplo aquí el dispositivo g930 t es el t-mobile g39 t1 es el metro pcs ok y sale de la misma forma aquí pueden ver ya pueden seleccionar sus puertos puerto com y el adb ya sabemos que el adb es asterisco número 0808 numeral para este habilitar el puerto adb ok seleccionan el último por el último que puerto que dice mtp más adb y listo le dan ok y ya aparecerá el puerto aquí ya cuando todo esté listo sólo dan aquí log vía server y va a empezar el proceso ahí les va a decir cuántos créditos va a consumir y simplemente es cuestión de esperar y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es un proceso bien corto, pero muy efectivo a la hora de querer liberar el teléfono, ya que a veces con la device da file o no funciona. Espero les sirva, cualquier duda siempre hacerles saber en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.